Hola Géminis, vamos a comenzar la tirada del tarot para el signo de Géminis. Como han pasado el día o como están teniendo su día, vamos a ver que pasa con el signo de Géminis y como podemos ayudarme. Bienvenidos a mi canal Mi Madre Yemaya para cualquier tipo de tirada privada, consultas en privado, contactarme al signo de 1-956-202-2420 que con mucho gusto lo atenderé, ¿ok? Vamos a ver, siempre demoro un poquito, se lo digo para que no se me desespere. Vamos a comenzar la tirada del tarot para el signo de Géminis. En general, casados, solteros y para tu futuro. Que la Santísima Virgen de Regla nos alumbre para poder tener una tirada para ti, Géminis. Vamos a comenzar la tirada de Géminis. Géminis, la primera carta que tengo para ti y el primer consejo que te quiere dar a la luz de mi espíritu es que tienes que calmarte un poquito con esa ansiedad. Dice que esta ansiedad no te está dejando dormir bien. Donde hay preocupaciones, donde quieres resolverlo todo, Géminis, en un día y no lo puedes resolver en un día. Dice que te tomes el tiempo necesario para poder resolver los problemas que no te están dejando dormir. Veo a un Géminis que nunca había padecido de dolor de cabeza, empieza a padecer de dolor de cabeza. Veo a un Géminis también con muchísimo estrés. Géminis, ¿quién es esta persona a la que tú extrañas? Puede ser alguien de tu pasado, puede ser alguien con la que estás conviviendo, pero simple y llanamente lo sientes ausente. Te sientes ahora mismo más sola o más solo que nunca, Géminis. Tienes que tener mucho cuidado porque en tu trabajo puede haber un problema donde tú vayas a ser la víctima. Donde se pueda hacer algo y te pueda afectar a ti al extremo de perder tu empleo, Géminis. Dice que necesitas tiempo para sanar. Dice que te veo angustiada, triste, deprimida o deprimido. Donde hay veces que te me ahogas en un vaso de agua. Dice que te desesperas con mucha facilidad. Aquí te estás cruzando una persona que es muy estable y responsable que está en tu vida, Géminis. ¿Quién es o esta persona estable y responsable eres tú? También esta persona puede ser un poquitico dominante. Dice que esta persona cumple tu sueño, pero hay algo en esta persona que no te acaba de gustar. También veo una persona de negocio que puede tirarte la mano en algún proyecto que tú estás por comenzar o ya comenzaste hace un tiempo, pero no le ves la salida a este proyecto. Base del asunto, cuídate de la brujería. Cuídate de esta mujer que visita tu casa o compañera de trabajo. Mujer que se pueda llamar Elena o María Elena. Mujer que siempre se la pasa maldiciéndote. Mujer que es bruja. Mujer que le pide a la noche a la Santísima. Mujer que le pide a las cosas oscuras para que te vaya a amar en la vida. Para que te sientas como te sientes en estos momentos. Hay una persona que se la pasa maldiciéndote todos los días de este mundo. Tienes que cuidar mucho tu trabajo, tu casa, tu pareja. También me habla esta carta donde la persona debe de tener una conversación para aclarar una duda que no te deja dormir. Dice, aclara tu mente, Géminis. Dice, hay una mujer mala que visita tu casa. Mujer que pueda quedarse con tu pareja. Donde tu pareja pueda ser infiel con esta mujer. Mucho cuidado. Acuérdate que las infidelidades vienen de la parte más cercana. Increíblemente, casi siempre viene por la parte de la familia o alguna muy buena amiga que tú dejes que visite tu casa. Dice también donde el signo de Géminis debe de bañarse, limpiarse. Si quiere agarrar la fortuna, si quiere agarrar cosas buenas para ti, debes de bañarte y limpiarte. Como dicen ustedes, puede ser barrerse. El signo de Géminis sale de un momento donde dice que ya descansó bastante. Donde ya se tomó el tiempo suficiente para reordenar sus ideas. Donde se decide a perder a alguien o a recuperarlo. Dice, pusiste en orden tu cabeza. Donde esta decisión puede afectarte mucho. Porque puede haber un posible divorcio que te esté dando vueltas en tu cabeza. Dice, hay conversaciones. Sobre todo la decisión que se tiene que tomar, debes de conversarla con tu pareja, con tu jefe, con la persona a la que tú le vas a cuestionar lo que vas a hacer. Dice que esta decisión va a ser algo muy importante en tu vida. Dice donde vas a marcar un antes y un después. O ya lo marcó. Géminis me habla de personas que te abandonan en el momento donde tú más lo necesitas. Veo a un Géminis que ahora mismo necesita ayuda de personas cercanas. También te da vergüenza pedir ayuda cuando la necesitas. Dice que hay algo que te ha desilusionado mucho. Veo a un Géminis desilusionado por engaños, por mentiras. Donde dice la luz de mi espíritu que sigas adelante, que le eches ganas para que veas cómo vas a avanzar, Géminis. Dice también donde un signo de Géminis viene guerreando, viene peleando por su puesto, por su lugar, por su amor, por su vida, por su futuro. Dice donde un signo de Géminis que va a desarmar a cualquier enemigo que se quiera intrometer en su vida o quiera hacer de su vida algo que no deba de ser. Pues el signo de Géminis lo veo peleando por su futuro, lo veo peleando por sus proyectos, por sus ideas, por todas las cosas que vengan buenas para ti. Géminis, en un futuro, estás trabajando, trabajas mucho, definitivamente, por ese proyecto, por ese negocio, por esa pareja. Dice que sigas por donde vas o que agarras ese camino que quieres agarrar por el que decidiste. Porque llega un éxito, éxito que estabas esperando desde hace un tiempo porque tú no sales de las malas rachas. Me habla de un signo de Géminis donde le ha ido muy mal en este año y en el año pasado. Me habla donde la persona del signo de Géminis trabaja mucho por una relación. Relación que no le interesa trabajar o no siente lo mismo que tú. Donde el signo de Géminis se siente exhausto por ofrecer más de lo que puede ofrecer, por tomar más responsabilidades en la pareja. Dice que trabajes directamente en lo que es el amor de la relación. Dice, el signo de Géminis se está apartando y esto va a provocar el divorcio de la relación. ¿Qué es lo que más desea el signo de Géminis? ¿O qué es lo que más quiere el signo de Géminis? Una nueva oportunidad. Te la pasas pidiéndose el dolor de humar. Dame una nueva oportunidad en la pareja. Dame una nueva oportunidad para recuperar ese ser que yo amo. Dame una nueva oportunidad como madre. Dame una nueva oportunidad como hija. Dame una nueva oportunidad para que regrese a mí la persona que yo amo, que yo quiero, con la persona que yo quiero estar toda mi vida. Dice, es tu decisión. Dice, la luz de mi espíritu que no se lo pida más a los de humar en lo que es tu decisión. Dice que debes tomar una decisión para poder salir hacia adelante. Un nuevo comienzo donde la persona se encuentra con el pasado y el futuro. En tu casa llega una buena noticia que estabas esperando desde hace un tiempo. Dice, vas a tener un logro, Géminis. Alguien llega a conquistarte. Esta persona llega con sus palabras bonitas, llega a enamorarte. Esta persona tanto puede ser de tu pasado como del futuro. Dice, llega una victoria, un logro. Victoria, que vas a disfrutar y celebrar con tus seres queridos. Dice, por tu trabajo. Dice, felicitaciones por todo lo que has logrado en tu casa, en tu trabajo, con tu familia. Tienes que tener mucho cuidado, Géminis. Tú eres una persona que te critica mucho y a la vez es por envidia. Dice, esta persona que te envidia tanto, que no siente o no sabe cómo a ti te va tan bien en la vida. A pesar de tener esas decisiones tan alocadas, a pesar de ser esta persona tan alocada, a ti te va muy bien o muy lindo en la vida. Y esto le molesta muchísimo a esta mujer o a este hombre. Dice, consejo de hoy. No metas mujer en su casa porque tu marido puede ser infiel o se va a ir con esta persona. Dice, no meta salla en su casa. Si usted tiene pantalón, no meta pantalones en tu casa. No metas pantalones en tu casa. Me habla que te envidia mucho un negocio que tienes o una casa que te compraste. Dice también que envidia mucho en el nacimiento de la nueva relación que estás teniendo en estos momentos, donde la relación va a ir a boda. Quiero decirte que esta relación, a pesar de tener algunos problemas, ninguna relación es perfecta, Géminis. Ninguna. Todas las relaciones tienen sus problemas, ¿ok? Tienen sus discusiones, sus diferencias. Pero hay algo muy cierto y es que ustedes se aman. Dice, el signo de Géminis ama a su pareja. Quiere reconquistar a su pareja. Quiere establecer una relación con su pareja. Quiere una conversación con su pareja. El signo de Géminis está luchando por salvar su relación. Una relación nueva en estos momentos para ti no creo que la estés ni pensando. Donde dice que va a haber un nuevo comienzo, un renacimiento del amor. Un renacimiento en tu trabajo, en tu negocio, en tus proyectos. ¿Ok? También, también me está hablando la luz de mi espíritu de sentimientos. De tener una conversación, como se le dice en mi país, con el corazón en la mano. Vas a hablar con tu pareja, vas a hablar con tus hijos, vas a hablar con las personas que tú amas. Y tú quieres conquistar nuevamente. Dice la luz de mi espíritu que vas a arreglar todas las cosas que te propongas. Así que todos estos problemas que te están dejando sin dormir, todos tienen solución. Solo tienes que proponértelo y conversar. Dice, deja el orgullo, Géminis. Llegó el momento de hablar. Es lo mejor que sabes hacer. Llegó el momento de llegar a un arreglo, a una comunicación. Si quieres salvar esa relación. Veo a Géminis trabajando por un pequeño negocio que va a ser muy grande en un futuro. Óyeme bien lo que te voy a decir. Este negocio, que tú lo ves tan pequeñito en estos momentos, puede ser lo que le dé de comer a ti y a toda tu familia en un futuro, Géminis. Cuídalo mucho. Negocio que te va a dar para mantener a tu familia. Ahora nos vamos para las personas que están casadas. Vamos a ver qué consejo tiene para ti, Francisca. Francisca, tú, que estás en un matrimonio. Géminis. Dice que llegó el momento de trabajar por esa relación. Llegó el momento porque llega una tercera persona a romper tu relación. Llega una tercera persona que te va a empezar a interesar o a gustar. Y vas a dejar a tu pareja de años por esta persona. Dice que en el matrimonio el signo de Géminis tiene pensado hacer un viaje de trabajo. En ese viaje de trabajo vas a conocer a alguien que te va a gustar, a fascinar, te va a encantar de momento. Como se le dice, esto es un flechazo así, pa, de primera. Te va a enamorar esta persona. Esta persona te gusta su manera de ser, su pelo, su cara, su olor. Esta persona te gusta completa o completo. Me habla también de una persona que empieza a tomar las riendas de su vida. Persona que empieza a decirle a su pareja, vamos a montar un negocio, vamos a crecernos juntos. Vamos a salir adelante. Dice la luz de mi espíritu que llegó el momento de montar algún tipo de negocio en pareja, en relación. Para montar una estabilidad. Donde los dos se hagan ganando. Donde los dos se hagan adelante. Con el trabajo y el esfuerzo mutuo. Dice que en este viaje va a haber una discusión por celo. Discusión que puede hacer que pierdas todo lo que hayas trabajado en esta relación. Así que mucho cuidado. Cuídate de las discusiones en la pareja. No trabajes tanto. Quizás estás trabajando mucho y desatendiendo mucho a tu pareja. Quizás tu pareja te pelea mucho porque no le prestas atención. Porque la tienes olvidada. Porque ya no estás a su lado. Géminis. Tienes que tener mucho cuidado con esta situación. Si no eres tú quien se lo estás diciendo a tu pareja. Necesitamos tiempo para nosotros. Vamos a viajar. No trabajes tanto. Si quieres conquistar a esta persona nuevamente. Y quieres que esta persona vuelva a enamorarse de ti. O tú volverte a enamorar de esta persona. Tienes que dejar de pelear. Las discusiones se están acabando con todo el trabajo que has hecho por estos tres largos años. O por este año. Personas que están solteras. Géminis. Tú vas a recibir una herencia de una persona que estuvo en cama, enfermó y murió. Dice tú tienes muchas preocupaciones ahora mismo de dinero. Porque te quedaste sin empleo o tu negocio quebró. Quizás te quedaste hasta sin pareja. Aquí te veo solo tú con tus problemas. Tú con tus deudas. Tú. Donde no existe nadie más. Donde nadie más viene a ayudarte cuando tú lo necesitas más. Cuando todo el mundo necesita. Siempre está la mano de Géminis. Para ayudar a estas personas. Me habla de un dinero. De una herencia que te quieren robar o te robaron. De una demanda que no te quieren dar. De algo que tú recibiste posiblemente de una persona que cayó en cama, enfermó y murió. Persona que quería que todo su dinero o todo lo poquito que poseía fuera tuyo. Cosa que no te han querido dar. Donde posiblemente te dejaron sin nada. En la ruina. Te lo quitaron todo. Wow. En un futuro veo un signo de Géminis luchando por su familia. Géminis te vas a casar. Tienes planes de boda. Y si no lo tienes, lo vas a tener pronto. Mucho cuidado con las falsas amistades. Falsos amigos y falsas personas que te visitan. Tu casa, tu negocio, tu trabajo. Y son falsos. Estas personas no te quieren sinceramente. Mucho cuidado que te pueden proponer un negocio. Donde tú puedes terminar tras las rejas Géminis. Tú te la pasas soñando. O estás presa de un sentimiento. Tú te la pasas soñando con una persona. O con tu esposa. Con esta persona con la que te vas a casar en un futuro. Donde tú vas a crear una familia. O creaste una familia. Dice, sal de esa prisión en la que tú misma te metiste. Mucho cuidado con los falsos amigos. Con los falsos compañeros. Dice, cuidado con esa mujer que visité tu casa. Cuidado con esa vecina de puerta con puerta que tienes. Esta vecina por ver a tu casa. Esta vecina te envidia. Te critica. Te humilla. Esta vecina se la pasa haciéndote daño. Dice también que el signo de Géminis se siente presa. Se siente que no puede salir adelante. Se siente como que su vida se acabó. Como que su vida tiene que tomar otro giro. Porque se siente devastado. Se siente cansado. Exhausto. Triste. Se siente donde los sentimientos que tienes por una persona no te dejan ser feliz. Y de esta manera, Géminis, acabamos la tirada para el signo de Géminis. Espero que te haya gustado, Géminis. Y puedas sacar un consejo de esta tirada para ti. ¿Ok? Bienvenidos a mi canal, Mi Madre Yemaya. Si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete. Acompáñanos cada semana. Siempre va a haber un consejo para ti, para orientarte, para guiarte, para sacarte adelante. ¿Ok? Bendiciones, Géminis.